Vamos a hacer bechamel en español, beluté, demi-glace y mayonesa. Para lo de leche, es bechamel. Voy a empezar la leche y voy a poner el piqué con el clavo y laurel para dar sabor a la leche. Y voy a dejarlo estar ahí para poner su sabor. Cuando termino con el beluté y el bechamel, o el beluté y el español, voy a hacer el bechamel. Pero quiero tener la leche para el sabor. Entonces voy a coger la mitad de un cebolla, quitar las raíces pero dejar el corazón para mantenerlo junto. Y yo aquí uso leche completa. Yo no uso leche completa. Yo tampoco. 2% La de tapa verde. Puede ser el piqué. Qué bonito. Es una jata. Me abre la boca. Me abre la boca. Me abre la boca. Sí. Sí, sí, sí. No. Se hubiese de dejar unos pél ditos. No, 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 no.